Durante un mitin esta tarde en New Hampshire, la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, pidió poner fin a lo que llamó epidemia de violencia armada en Estados Unidos. Escuche. Mientras que el expresidente Donald Trump lamentó el tiroteo a través de su red social Truth Social, escribió. Nuestros corazones están con las víctimas y los seres queridos de aquellos afectados por el trágico evento. Estos queridos niños nos fueron arrebatados demasiado pronto por un monstruo enfermo y trastornado. Y lo dice Trump.